Es momento de comenzar con los crímenes comunes, sicariato, raqueteo, robos, este es el momento de la mala noticia. ¿Qué quieren que les diga? 6 y 6. Y una combi se ha estreñado en San Juan del Urigancho, un muerto, 15 heridos, es la primera mala noticia de la mañana. Son 6 y 6. Tremendo accidente se registró en San Juan del Urigancho, un muerto y 15 heridos debido a la alta velocidad de una combi que habría sido la causa fundamental del accidente. Esto sucedió en el paraero 20 de la avenida Próceles de Independencia en el distrito de San Juan del Urigancho. El fallecido fue identificado como Beltrán García Pérez, un pasajero que iba al interior de esta combi. Los heridos todos fueron llevados a centros médicos locales para una atención inmediata. La causa, comento, es la excesiva velocidad generada por el chofer de esta combi de la empresa Entratasa. Los mismos pobladores de la zona, los mismos ciudadanos, son los que colaboraron en sacar a los heridos de la combi. Tengo que decir que tengan mucho, pero mucho cuidado con las medicinas Bamba, son 6 y 8. Almacenamiento y comercialización de productos farmacéuticos falsificados. La División de Investigación Criminal, a través de la División de Investigación de Delitos contra el Estado, en lo que va el año de enero a la fecha, ha incautado más de 8 toneladas de medicinas en diversos operativos desarrollados en la ciudad de Lima, en el mercado negro de la salud o en diversas farmacias donde se venía vendiendo estos malos productos, las cuales fueron incautadas en diversos operativos policiales. Mucho cuidado cuando vaya a PRO, porque hay unos profesionales del catargeteo, de la clonación, del choreo. 6 y 9. Acá, 25 mil en 12 puntas. Caen los tarjeteros de PRO, por hurto agravado y estafa. El Departamento de Investigación Criminal de San Miguel intervino a dos sujetos inmersos en el presunto delito contra el patrimonio, hurto agravado y estafa. Los hechos dan a conocer que el pasado 28 de mayo, uno de los detenidos, Brian Davids Tavara Lártica de 25, procedió a realizar una transacción financiera de 25 mil soles de una entidad bancaria en la avenida La Marina, para posteriormente retirar otro monto económico de 21 mil soles con una tarjeta adicional. Al registrarse ese inusual movimiento bancario, la funcionaria de la agencia bancaria se comunicó con el titular de la cuenta, para consultarle si tenía conocimiento o había autorizado la apertura de una tarjeta adicional a nombre del detenido, lo cual fue negado, procediendo de inmediato a comunicar a las autoridades policiales. Al iniciar las primeras diligencias, se determinó la existencia de una banda criminal, por lo que se decide intervenir en la zona de Pro Los Olivos a otro integrante de esta misma banda, identificándose como Wesley Jeremy Oviedo Rodríguez de 28, ello también por hurto agravado y estafa ya por un monto mayor de 46 mil soles. Son 6 de la mañana con 11 y yo insisto, en el Perú tendría que haber pena de muerte. Hay cosas que Dios las puede perdonar, según mi manera extremista de ver las cosas, pero qué hacer con un padre que mata un bebé de tres meses. Vámonos al Cusco, son 6 y 11. ¿Qué pasó? ¿Por qué la mataste? ¿Por qué la mataste? ¿Qué te ha hecho? Esta bebé. ¡Está desgraciada! ¿Qué haces? ¡Feliz! ¿Qué has hecho? ¿Esto es la mamá de pecado? ¡No, no! ¡Cálme! ¡Cálme! ¿Por qué la mataste? ¿Por qué la mataste? ¿Por qué la mataste? ¿Por qué la mataste? Es desgarradora, la manifestación, el parque de los familiares, los pobladores aquí en Suamachamón. Bueno, son personas de conmoción. En este momento estamos observando el traslado de lo que viene a ser el cuerpo de este pequeño niño que está siendo enterrado en Ancahuasi, en la comunidad de donde su madre vivía. ¡Está desgraciada! ¿Qué has hecho? ¡Feliz! ¿Qué has hecho? ¡Feliz! 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 Este sería el cuerpo de la criatura que brutalmente fue asesinado al parecer por su propio padre. Mismo individuo que hoy día en horas de la mañana se ha entregado en la comisaría de Santiago. Se habría aproximado a señalar, tal vez averiguar si tenía una denuncia o no, donde rápidamente miembros de la Policía Nacional le dieron captura y lo pusieron a disposición de las investigaciones. ¡Feliz! 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 Feliz! ¡Feliz! 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 que si hay malos son unos malditos lo que han hecho son malditos porque lo han quemado vivo eso no se hace eso no se hace no podemos ser tan crueles yo les pido por favor se lo voy a pedir por favor váyanse venezolanos de Carabalí váyanse hoy mismo agarren sus cosas y váyanse ya habla el general de la policía el jefe de la drink en Arequipa Carlos Urbina evidentemente esto ha consternado gran parte del pueblo Characato 6 de la mañana con 18 al parecer estos dos cuerpos serían una pareja y se van a determinar hacer las investigaciones toda vez de que un cuerpo se encuentre en el domicilio y el otro en la chacra y hay una distancia aproximadamente de 2 o 3 kilómetros se hablaba de que en este momento se habla de un posible crimen en este caso porque han mencionado indicios de que la mujer estaba maniatada que el hombre estaba enterrado en la chacra ¿qué se sabe de esto? de hecho esto se ha ocasionado por una tercera persona entonces justamente para eso está viajando el personal especializado tanto en homicidios y criminalística bueno es la información que se tiene bueno bien dicen los mayores que la ociosidad es la madre de todos los vicios hay que tratar de cortar las malas costumbres de que los chicos son chicos ¿no? parece una redundancia pero es cierto cuando un joven no tiene un líder cuando un joven no tiene un papá que se ocupe de él una mamá que se ocupe de él un buen núcleo familiar sale a la calle y comienza a hacer tonterías el principal círculo directo de los chicos muchas veces se da en el colegio ¿no es cierto? pero a veces dejan de ir al colegio y la cuestión se dispara pero inclusive estando en el colegio y siendo chicos que tienen determinado seguimiento por los papás y tal a veces se equivocan ¿no? y siempre quiero que darle buenas lecciones a los chicos resulta que en ciclayo el colegio A juega fútbol con el colegio B el colegio A le gana al B el colegio B me refiero a los chicos que jugaban se pican van ensucian las paredes y va a venir una denuncia policial por mancillar las paredes del colegio daños contra la propiedad privada y va a terminar en un tema policial cortó por lo sano el director del colegio de los muchachos que habían hecho esta tontería esta palomillada y lo ha cortado bien veamos la nota que viene desde Chiclayo 6 y 20 esta noticia viene desde Chiclayo un grupo de alumnos dañó pintarrajeando la infraestructura de un centro educativo rival luego de un encuentro deportivo sin embargo el director al enterarse ordenó que todos los involucrados vayan hasta la misma pared que habían pintarrajeado estos escolares para de alguna manera resarcir la afectación tras este encuentro deportivo este esto fue un acuerdo que llegaron las dos instituciones del director del colegio de Chiclayo con el director del colegio afectado los alumnos como podemos ver tuvieron que lijar y borrar todo el pintarrajeo que habían hecho luego de este partido el mismo director dando el ejemplo ataviado con indumentaria deportiva estuvo presente enseñándoles como se hace un ejemplo digno de admirar el director de este colegio en Chiclayo uno debe respetar la propiedad privada la propiedad ajena o sea por eso es cuando yo veo que toman carreteras toman instituciones públicas o privadas vienen los chiquillos de la universidad tal y se ponen faltosos y no dejan entrar y bloquean la entrada y pintarrajean la universidad eso está mal así se comienza con la falta de respeto a la propiedad ajena por eso está bien hecho lo que ha hecho el director para cortar con pequeñas cosas que pueden parecer graciosas pero que después se exponencian y de un año a otro uno termina haciendo una palomillada después uno hace una pendejada después una paparruchada y después termina siendo un bandolero y no sé pues el chiquillo que comenzó haciendo tonterías a los 15 años a los 20 años ya es un delincuente si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook mueve la campanita suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance computadoras Macs iPhones iPads Androids Samsung servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas Pomo Palas Compu Palas ¡Cúltiple'T закрепos dial GPS es el 32 jas